Bueno, el fin de semana pasado estuvimos en General Juan Manariaga y tuvimos la oportunidad de charlar con Héctor Mazoero, que es el presidente del Consejo de Administración de UADE. ¿Sí? ¿Quieren saber qué nos dijo? Tiene muy buenas noticias para toda la gente y para todos los estudiantes relacionados con UADE. Escuchemos y miremos la nota, a ver. Héctor Mazoero, también paseando acá en el moto asado de General Juan Manariaga, el hombre que es sinónimo de UADE, muy familiar para nosotros en Piramar. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda observa? Bueno, ¿qué es esto de andar acompañando este evento de parte de la UADE? La verdad que nos entusiasma mucho la fuerza que tiene Madariaga. Cada vez que vengo hay algún festejo, así que el presidente tiene la amabilidad de invitarme y poder compartir con ustedes estos eventos realmente que son muy lindos. Bien. Creciendo UADE, como siempre, con más alumnos, con más propuestas, con más carreras, hablando de UADE Pinamar, ¿no? Sí. En realidad nosotros, en el partido de la costa, hoy en día lo que estamos profusando mucho es en la apertura al mundo de UADE desde la costa. Y estamos incrementando mucho el viaje de los alumnos que están estudiando acá al exterior. Hay chicos que van por una semana, otros que van un cuatrimestre. Y a partir del año próximo, que ya hay cinco chicos que están anotados, están haciendo la doble carrera acá en la costa. Están haciendo la licenciación en la administración. Y en forma paralela están haciendo en Estados Unidos el IA americano. O sea, un señor estudiando acá en la costa argentina, está cursando al mismo momento la carrera acá y en Estados Unidos. Se recibe con dos títulos. Un título acá en Argentina, que es el título de licenciado en administración, de empresas, o marketing también, y allá en Estados Unidos se devolvía ahí. Durante este tiempo, los alumnos tienen que cursar en total seis, siete materias más. Cuando se reciben, tienen el título de la universidad en Argentina, UADE, y el título de la universidad en Estados Unidos. En todo este periodo, los chicos tienen visa de trabajo en Estados Unidos, y pueden ir en el verano a trabajar allá, con lo cual es una ventaja terrible el día de mañana si quieren sacar una visa, o lo que quieren hacer, o viajar. En realidad, esta charla yo la quería tener para saludarlo por el moto asado y demás, pero me estoy encontrando con una primicia tremenda del doble título. Me lo está dando como una exclusividad. Le doy una exclusividad. Esto se va a dar a conocer el 15 de noviembre, que está la... el 15 de noviembre se inaugura, un piso que hemos construido acá en la sede de la costa, que se va a trabajar todo por inteligencia artificial, chat, chip y chip, y realidad aumentada. O sea, que los chicos en las clases van a tener el mismo servicio, la misma calidad de educación que UADE, Monserrat, en Buenos Aires, y igualmente lo que estamos haciendo en Estados Unidos. O sea, que están accediendo a una educación internacional realmente de primera calidad. Tremendo. Todo está muy lindo, pero en Estados Unidos no tiene el asado que vamos a comer... No, obviamente. ...en un ratito acá. Pero aparte, este asado está madariado solamente, no en otro lugar. Le quiero agradecer su tiempo, y agradecer a UADE que desde hace tantos años también ha confiado en nuestro medio para su publicidad. Perfecto. Le agradezco mucho a ustedes y que tengan un muy lindo asado. Gracias. Héctor Mazoero, presidente del Consejo de Administración en UADE. La entrevista que tuvimos, la charla que tuvimos este fin de semana pasado con motivo del moto asado. En general, Juan Madariaga contándonos estas grandes novedades. Título doble para los alumnos de UADE. Tremendo. Desde Pinamar. Costa Atlántica, Argentina. Estás escuchando. La 98.9. FM Coast.